El incremento de casos de COVID-19 trajo como consecuencia que el jueves 7 de julio, Punta Arenas retrocedió a la fase de medio impacto sanitario del Plan Paso a Paso. Si bien el uso de mascarillas es obligatorio en espacios cerrados y abiertos, donde no se pueda mantener una distancia física superior a un metro, en actividades deportivas ha sido posible ver cómo esto no se cumple. Eso es una realidad que puede ocurrir. Ahora, es muy importante que, más allá de la capacidad fiscalizadora que tiene la Seremia, en este caso la Autoridad Sanitaria, también es muy importante que las personas tomen acciones. Por ejemplo, si una persona ve que en determinado lugar no están solicitando el pase de movilidad, no están controlando el uso de la mascarilla, puede exigirlo al encolgado del local, o al menos plantearlo, y también puede denunciarlo a la Autoridad Sanitaria. De manera de que se pueda hacer una fiscalización dirigida al lugar. Este sábado y domingo en la comuna se desarrollará el carnaval de invierno. Para evitar contagios de coronavirus, se reitera el llamado a continuar con las acciones preventivas. Contarles que vamos a estar en terreno, el llamado es a ser responsables y a cuidarnos, a cuidarnos en estas instancias, a cuidar a nuestras familias, a cuidar a las personas con las que asistamos a estos lugares. En el caso del carnaval, ¿es un evento al aire libre también? ¿Se exige mascarilla? ¿Cómo se va a hacer? Sí, la indicación tiene que ver con que cuando estemos expuestos a mayor riesgo de contagio, es decir, aunque estemos al aire libre, si estamos en un lugar en que no podemos mantener distancia con otras personas, por ejemplo, cuando se está mirando al carnaval y están pasando los carros, las personas se acercan mucho y se aglomeran para poder tener una mejor vista, en ese momento la recomendación es póngase la mascarilla. Ese es un momento de mayor riesgo de contagio. Durante esta jornada, en la región de Magallanes, se notificaron 122 personas positivas, de las cuales un 42% fueron detectados por búsqueda activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!